lamentablemente son causas no deseables para nada joven de 27 años un paro respiratorio terminó con ella así que están haciendo estos hermanos chapines actividades este domingo y el otro domingo también van a hacer actividades en otra área de los ángeles para caudar fondos para poder trasladar el cadáver hacia guatemala me imagino el dolor que se entiende la familia y no sé cómo es que un tan joven falleció verdad así es la causa de dios sobre él sabe por qué lo hace así que te pido que únete a las ciudades que esa comunidad de guatemaltecos están haciendo en las áreas de los ángeles california para recaudar los fondos dios va a proveer a más personas para unirse a esa causa saludos en la estancia chato va para el blog desde el sueño americano